El principal indicador de la bolsa española sumaba un 0,47% a media sesión hasta los 9.868 puntos con el resto de bolsas europeas cotizando también en positivo y las miradas puestas en la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona, una de las citas mundiales de la tecnología móvil. También en Bruselas donde el ministro de Economía Luis de Guindos comparece ante la Cámara de Asuntos Económicos de la Eurocámara tras recibir el apoyo de los titulares de finanzas de la Eurozona para ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Precisamente el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi participa hoy también en el primer debate del año con la Comisión de Economía del Parlamento Europeo centrado en las perspectivas de política monetaria y los retos de futuro para el euro. Dentro del selectivo español las acciones de Sabadell perdían un 1,03% a mediodía seguidos de Día que se dejaba un 0,63% y Mediaset que retrocedía un 0,36%. Técnicas Reunidas se situaba al otro lado de la tabla, lideraba a las alcistas a media sesión, subía un 1,80% seguido de Acerinox que avanzaba un 1,61% y Grifols que ganaba un 1,19%. La prima de riesgo española se situaba en los 90 puntos básicos a media sesión, tras haber iniciado la jornada en los 93 puntos básicos el euro se cambia a 1,23$, sube a mediodía y el barril de crudo brende referencia en Europa se sitúa en el entorno de los 67$ por barril.